Así es, Emma Coronel compareció en ese Tribunal Federal de Washington DC, vistiendo un uniforme verde de prisionera. Le dijo al juez que estaba segura lo que implicaban sus declaraciones del día de hoy. Emma Coronel Aispuro pasó de acompañar a su esposo, el Chapo Guzmán, durante su juicio, ahora enfrentar el peso de la ley en el Tribunal Federal de Washington DC, donde compareció en persona y se declaró culpable por tres cargos delictivos por ser partícipe de actividades criminales del cártel de Sinaloa. Ella fue una partícipe mínima, es todo lo que es, es la esposa del Chapo Guzmán, pero al mismo tiempo estuvo involucrada, por lo que se declaró culpable, dijo hoy el abogado Jeffrey Littman, quien encabeza la defensa de la exreina de belleza de 31 años. Coronel se declaró culpable como parte de un acuerdo con procuradores federales tras su arresto en febrero, aceptando cargos de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participar en transacciones y tratos de narcotráfico, enfrenta una condena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. Permíteme ser claro, ella se declaró culpable porque es culpable, ella se declaró culpable porque es culpable, ella ha aceptado la responsabilidad. Procuradores declararon que ella también ayudó en planear y coordinar la fuga de Guzmán en el 2015 de una prisión mexicana. El capo se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en un centro de máxima seguridad de Colorado. Littman aseguró que Coronel no tendrá que cooperar con investigadores estadounidenses como parte del acuerdo. Obviamente no puedo hablar a los coronelores. Otra de las abogadas, Mariel Colón Miró, dijo que no podría entrar en detalles sobre el diálogo entre autoridades federales y su cliente, pero que Emma sí está preocupada por la seguridad de sus dos hijas de 9 años. La sentencia de Coronel está programada para el próximo 15 de septiembre aquí en Washington, D.C. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.